y para navidad al que no le apetezca cocinar tiene varias opciones en la ciudad de cartagena y en las afueras muchos restaurantes ofrecen ya menús para el día 25 una moda que a los hosteleros les viene muy bien para incrementar sus ganancias cerca de un 15% sólo en este mes de diciembre gracias entre otros a las comidas de empresa o fenómenos como la tarde vieja para los más jóvenes o comidas de familia con menú cerrado para familias que prefieren salir a preparar la cena o comida para 20 o 30 personas ahí ya hemos localizado varias fiestas de noche vieja fiestas que al final están consolidando a lo largo de los años y lo que son comidas y cenas para ser para seguir también hay bastante bastante locales que prestan esos servicios en cuanto a la noche del 31 son varios los locales que ofrecen cena fiesta y cotillón también cabe la posibilidad de optar por una de las opciones este año no ha habido ninguna fiesta sin autorización y todas las que hay para despedir este año son eventos ya consolidados ahora un poco las tendencias están cambiando las familias se desplazan mucho a restaurantes se desplazan mucho a salones de celebraciones para comer en familia pero que le den la comida hecha que nosotros agradecidos a que estas tendencias vayan cambiando a favor de la hostelería en este caso a pesar de ello las cenas de noche vieja no terminan de despegar en cartagena debido a la falta de camareros cualificados para ofrecer este servicio aunque sea uno de los mejores pagados de todo el año